Hola, yo soy Liz Torres y esto es A Que No Sabías. Los primeros registros que se tienen de un uniforme médico datan del siglo XIV. El color del uniforme, por increíble que parezca, no era el blanco, era de color negro. Ya que durante la peste negra de Europa, los médicos que trataban esta epidemia, conocidos como Il Doctore de la Peste, El Doctor de la Peste, utilizaban un atuendo especial inventado por el doctor francés de Charles Delorme. El traje médico de protección consistía de una túnica de tela gruesa encerada de color negro, una máscara con agujeros con lentes de vidrio y nariz cónica con forma de pico que era rellenada con sustancias aromáticas y paja. Esa máscara daba una impresión bastante tenebrosa. Se sabe que utilizaron el color negro en su uniforme médico, ya que se les consideraba expertos que lidiaban con la vida y la muerte. Con el paso de los años, los médicos comenzaron a notar que la tasa de mortalidad por infección en sus pacientes era mayor, deduciendo que era por las condiciones higiénicas. Entonces, implementaron nuevos hábitos de esterilización. El más importante fue el cambio en el color negro de sus vestimentas, ya que la sangre y manchas en ese color de tela no eran visibles y guardaban suciedad. Surgiendo así los uniformes médicos de color blanco, ya que sobre el color blanco se detecta cualquier tipo de suciedad, lo cual era ideal para tener al paciente en perfectas condiciones de higiene y asepsia. Pero a comienzos del siglo XX, un cerujano, junto con la teoría física del color, reemplazó el color blanco en el uniforme que usan antes de entrar al quirófano por el verde y azul. Estudios demuestran que mientras el personal médico está realizando una cirugía, fijando la vista en los tejidos y la sangre roja, se genera un agotamiento visual. Está demostrado que alternar la visión con un color opuesto al rojo, refresca la vista al relajarla, permitiendo de nuevo recuperar la agudeza visual y diferenciar las distintas tonalidades. De ahí que a principios del siglo XX se comenzara a utilizar el color verde y azul en los uniformes médicos. ¿Qué tal, eh? Esto fue A que no sabías. Les mando a visitos. A que no sabías. A que no sabías. ¡Gracias!